Oh, wow, 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 ¿dónde estamos, hermano? Wow, wow, ¿tenemos tres vidas? Sí Y aquí vamos a sacar los objetos, ¿no? Sacamos Cada una de esas herramientas tiene un uso, ¿ok? Mira, son cuatro y cuatro, cuatro que no tira nada y cuatro que sí son buenas Estás buena, me voy a dar a mí mismo A ver Vale Ok, ¿y si quiero dispararle a alguien? Pues le dispares al agarrar la escopeta Ah El ded, el ded, el ded ¡Hijo de perra! ¡A huevo! Ok, ok. Barca, Barca. ¿Puedo echar un cigarrito? Barca fuma. Es adicto. Tiene pedos. ¡Adiós, amigos! Oh, buena Barca, eh. La verdad es buena esa, eh. Ahora puede tirar él de nuevo porque gastó un turno en él mismo. Yo fumé contra él. ¿Qué son las rojas? ¿Son buenas o malas? Las rojas son malas. Malas, 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 malas. Yo creo que voy a ser The Team Marine Doping, wey. The Team Marine Doping, wey. No, sí, pero alguien lo mató. No, es una porra mamada. ¿Pero eso me quedo? Esos pendejos de mierda. No, porque la reacción de Javier iba a ser mierda. La de Barca iba a ser, bueno. Y la tuya es más cagada, ¿sabes? Mira, la tía también está bien cagada. Javier. Ok, dos y tres, ok. ¿Qué pasó, wey? Ay, ¿por qué así se hizo? ¿Cuál es el cigarro? Hijo de perra el Javier, eh. Este ya lo habíamos jugado. Además, habíamos jugado uno en Rollins. ¡Amigo, espérate! ¿Qué es eso, Javier? Eh, creo que... Nuevo pro-ítem, pro-ítem. Buenos días. Javier, es una mierda, en verdad. No sé por qué soy tan talentoso. Chingas a tu madre, pinche pendejo. ¿Qué trae este cabrón? Bueno, Barca, ¿vas a jugar o qué? Ahí es el puto. No, a ver. No queremos que gane Javier, es focus a Javier, eh. Bueno, siga Javier, mejor. Mierda, se siente bien ver cuando te disparan. Mira, mira, luego prende un cigarro. Es el cigarro, es el cigarro. ¿Has visto un niño más edgy que este? Y lo digo mucho. No, Javier. Toma chicas a tu madre, pendejo. No es lo que te espera, ¿verdad, pinche pendejete? ¿Estás mala 100%? Tranquilo, tranquilo. Deja de fumar, cabrón. Eso te paga, cabrón. Sabemos que mi reacción no te beneficia. Pero no queremos que gane él. Tienes razón, tienes razón, tienes razón. Su reacción fue una basura. En eso tenías razón, la verdad. Barca a Javier. Qué verga. El niño... A Javier. Como son ratas con Javier, güey. Ok, a ver, aquí puedo matar a Javier. A ver, pero no tiene sentido porque usaste el doble. No, claro, claro, claro. De Team Marine, de Don Pingo, entre Barca y Juan. Exacto. Perdiste de nuevo, cabrón. Amigo, perdiste de nuevo. La voy a hacer yo también. La voy a hacer yo también, ¿vale? Mira, le hiciste fumar del... No se ardan, no se ardan. ¿A quién le marcas, cabrón? Te voy a mandar a matar, hijo de tu puta madre. Bien. Bien. Este hijo de perra. Mira, el de... Tiene cinco vidas. Oye, espérate. Y te dio. Lo voy a dejar sin cigarros, pendejo. Se pideó, se pideó. Te prendió el cigarrito, güey. Lo cual no tiene sentido porque tiene una máscara... Ándale a la verga. Ándale a la verga. A la verga. Vaya, amigos. ¡Ah, pendejo! What? ¿Ya había salido la cuenta? Lo hiciste por hacer reír. Bueno, güey. Amigo, ¿cómo que si ya había salido la buena? ¿Qué? Dale a Barca. Hazlo, hazlo, no sé, tantito diferente. Sí, por eso. Lo voy a hacer aleatorio. De Team Marine, de Doping, güey. Cúca la más cara que te le fue. ¿Qué? Eres mierda. ¿Qué? ¡Eres rojo! Eres... Es mala. Tranquilo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, la virga! ¡El tercer cartucho es malo! ¡Me la pelas, mierda! La voy a jugar, chavales. Lo voy a hacer. ¡Uy! Me están tocando mucho los huevos. No, es para que lo sepas. Llevas... ¡Véguese, perra! ¡Dija de su puta madre! Sí. ¿Eres como fuma? Eres un puto boss, Barca. Te la quiero chupar para que no le dispare. Barca, eres la verga. ¡Ra, ra, Nisa! ¡A huevos! ¡Sí! Nah, este cabrón no sabe de qué va el juego. ¡No! No sabe. Este güey es imbécil. Perdón, amigo. Verga. Perdón, amigo. ¡Eeeeh! 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 ¡Es loco, cabrón! ¡Eeeeh! ¡Cuál! Amigo, a ver, escúchame, escúchame, escúchame. Yo llamé al teléfono y decía que la tercera bala era una bala de fogueo. Esta fue la tercera bala. El primero que diga yo no le disparo. Yo. Yo. No, espera. ¡No! por favor. Lo hice justo. Voy a matarte. Tengo que hacer apar вониpicio Tengo una bala de f drivers. De ser alguien que le importe, pinche pendejo. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Cuántos eran blancos! No, yo cambié la polaridad de la mía Por eso no me dio Mira, me lo voy a jugar aquí Parca, terminemos contentos No, 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 parca, 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 parca Escúchame Te dejo que me mates Ok Pero mata a Juan Primero Bueno No, no, parca No puedo, parca Dejo Lo que tengo con este cabrón es personal Lo detesto Ok, esto tiene que ser Ya hubo dos blanks Tiene que ser sí o sí Adiós Bien Solamente queda un blanco, eh Qué miedo, mi peor pesadilla La peor pesadilla de un... Ay, ¿qué hiciste? ¿Qué cambiaste? La polaridad ¡Oh! No mames, parca Mala, virga, mamón Pinche play de la... No mames, play de la semana, mamón ¿Pero qué hiciste? ¿Por qué tú tomaste la soda, parca? O sea, ya ganó siempre, siempre, ya ganó Ah, no, yo tengo dos vidas Amigo Ya, GG No, el de... No, el de... No, pero ni hace falta Adiós, mi barca Ay, ese pinche perra No cotorguéis No, el pinche mejor, cabrón No cotorguéis, Javier ¡Hala, vengo, chico de billetes! Son ocho Cuatro y cuatro, ¿ok? Déjame jugar, Javier No seas hijo de la grandísima puta Visto, Juan Gracias Entonces, ¿qué sigue siendo? ¡Ey, what? ¡Mierda, pedazo de mierda! ¡No mames! Bueno, ok, esa reacción estuvo con... La verdad, Javier ¡No mames! ¡Ojemos, coño! ¡Hala, verga, ok! ¿Juan? ¡¿What?! Sonó como el bebé, güey Sonó como el bebé Ok, barca Si me das a mí, va a ganar Juan ¿Eres tan predecible como un... ¡Hala, verga, pedazo de mojón! ¡Ah! ¿Por qué si se hagan? ¡No te mojón! ¡A la verga! Me hicieron pija A la verga, güey Barca, con dos huevos No uses nada ¡Ah! Barca, traijas de puta mierda Con dos huevos ¡Mete a la mierda, pinche imbécil! ¡Mira! Ya, pendejo Date a ti, date a ti ¡Ah! Perdón ¿Qué tal? Mayor cantidad de yo infligido, dead Mayor cantidad de muertes, dead Chimenea, dead Más imprudente, Barca Más perspicaz, Javier Mayor dineral, Barca ¿Por qué, güey? ¿Por qué yo? No sé por el content, por la reacción Estoy loco, estoy loco, estoy loco ¡Estoy loco! ¡Wow! Sí, está loco, güey Sí, estoy loco, sí, estoy loco, sí, estoy loco ¿Qué dices, tío? Está la roja, está la roja Mira, pendejo, mira, pendejito Mira, pinche pendejito, mira, pinche pendejito De seguro, quería que te mataras de seguro, güey Por eso dijo, por eso dijo, güey, sí Pero... Barca, esta siguiente es 100% Barca, esta siguiente es 100% Barca, raniza ¿Me la vas a dar? Verga, Barca mató un fan de la raniza No es la primera vez que pasa No es la primera vez que pasa ¿A quién le doy? A Barca, o sea, yo no he jugado Tengo uno de... Así, te informo Fueron dos malas y había tres malas Entonces queda una mala Y yo soy la más mala de España ¡No! ¡No! Ya alguien te tocaron los güeyes Es que justo hablas y no quiero que quedara el hocico el que hable ¿Verdad que sí, güey? ¡Eve, Eve! ¡Ay, cómo te amo! ¿A quién le disparó? ¡A mí, a 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 mí ¡Echa la verga! ¡Everga que sí era, güey! ¡En que pensé de polaridad menos, puta madre! ¡No, si me matas, eres gay! Escúchame muy bien, Dead ¿Qué? ¡Soy gay! ¡Gay! ¡Soy tu yépro! ¡No! ¡Pasa! ¡En mi mamá las mujeres! ¡Está jabil, Dead! ¡No, porque somos... ¡Ya, me voy a darle a Javier, cabrón! ¡Somos teams ahorita, güey! ¡Está bien! Güey, ni tan todos aquí, son una puta mierda, neta No, por eso no los ayudo en la pinche vida Esta es buena, Dead Dispárale ya Acaba con ese pendejo Si te sale mal esto, va a ser tristísimo el Dead ¡Sí! ¡Ay, le salió el hijo de puta! ¡Me va a andar saliendo mal a la verga! He ganado mucho dinero, chavales Me retiro Amigos, me dije que me quería ir ¡Cállate! Tú no te vas a ir, cabrón Sí, Juan Yo sabía que era buena Ajá No te imputes, en verdad ¡Se pasa de verga este cabrón! O sea, me putas ¿Sí me pasó de verga? ¿Sí me pasó de verga? ¿Me pasó de verga? ¿Quieres ver cómo me pasó de verga? ¿Me quieres ver o no quieres ver? Sí, sí, quiero ver Mira cómo me pasó de verga Él ni siquiera había hablado Me pasé de verga Le dispara a Barca Y le dice ¡Ya está! ¡No te llevas más! ¡Los putos huevos! ¡Vente a la verga! Ok, el primero que diga yo No le disparo Yo Yo Ok, Barca no le disparo El primero que diga yo No le disparo Yo 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 dije primero, ¡idiota! Lo dijo Javier El día de hasta Colombia El wifi lo detectó ¡Pues solo México! Pendeja Ok, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¡Ay, qué grosero! ¿Quién sabe? Sería raro que alguien te quiera Yo, ¿no? O sea Ay, hijo de perra Sí, es malo Bueno De hecho no está mal Y si es malo Le das a Juan Y yo lo remato Y se arde No, de hecho Pues el que me está ganando Es Barca ¿Ves cómo se juega Con la cabeza, Javier? ¿Notaste como alguien razona? ¿Lo viste? Ok, fuera de pedo El death va ganando Y night, night, night Es que Javier, hermano Parece un mono ¿What? ¿Racismo? A ver Pues porque el daddy Ahorita fue bueno conmigo Hermano, literalmente Le acabas de regalar la partida Juan Cállate, por favor Chinga de madre, cabrón Pero usted regaló la partida Siempre chinga de la madre ¿Qué quieres que haga? ¿Qué haga esto? ¿Quieres que haga esto, Juan? ¡Eh! ¡Mira lo que me hiciste hacer, cabrón! ¡Lo maté, güey! ¡Lo maté! ¡Estás contento! No vuelvo a ser buen pedo Con su puta madre Yo acabé Este es mi puto juego, güey Es increíble Soy mi puto psicópata ¡Ah! Esto le hace un balazo Lo mejor es que llevo como 24 horas despierto Entonces ¡Ah! Marca o Juan ¿Quién quiere? Yo Ok Marca o Juan ¿Quién quiere? Joder Joder ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Estoy putas loco, cabrón! ¡Hola, amiga! Estás loco ¿Qué pedo? No quiero, Marca No quiero Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Eso no lo hagas Pero es Blanc ¡Ah! Nah, este tío es gilipollas Este tío es gilipollas Pero bueno, tío ¿Pero qué he perdido? ¿Por qué no pasa nada? Es un juego, chaval No pasa nada Fue una buena partida Vea No pasa nada Y o Tío es gilipollas ¿Qué pedo? No pasa nada